Yo Hacamo que está por acá, venga por acá, mi amigo Hacamo Extraordinario, uno de los grandes promotores nacionales Y aparte uno de los grandes artistas Un hombre que inició allá en aquellos grupos de Limón Con toda aquella gente linda ¿Cómo la llamaba ese grupo? Acordame Bucaracá Bucaracá, yo puse una cosa muy linda en mi página de Bucaracá Te voy a anunciar Que te voy a hacer un homenaje Aquí, el próximo mes Estás totalmente invitado El próximo homenaje va a ser para este señor que está aquí con nosotros Le doy un gran aplauso a él porque va a ser el próximo homenajeado Él no lo sabía, yo lo acabo de decidir Y yo soy el que mando, entonces usted va a estar aquí Muchas gracias Gracias a vos por estar con nosotros y por estar en este homenaje Quédate aquí porque yo sé que te quiere muchísimo Vamos a llamar a un gran amigo A un gran ser humano que está hoy aquí con nosotros Que es el homenajeado de este evento Al señor Opo Marín Diciendo es cierto y todos los que están aquí Él es un hombre que ha trabajado toda su vida por los artistas nacionales Y hoy le estamos dando este pequeño pero pequeño homenaje Gracias a todos ustedes que están aquí Y este aplauso que ustedes le van a dar en este momento Al señor Opo Marín Tomen fotos por favor Mi reina Mi esposa Tome fotos Cecibel Tome fotos por favor Mañana ¿Verdad? Mañana será muy tarde Bueno Pito, unas palabras Corto, muchas gracias De verdad que enorme placer Y vos siempre tan especial Sin duda alguna usted también es un Gran, 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 gran amigo de los artistas nacionales Y muchos se han dado a conocer a través de usted A través de sus programas Y eso es para agradecerle mucho Efectivamente tengo un programa de hora y media Que dedico 100% al artista nacional Y me complace mucho ya celebrar casi 23 años De estar frente a un micrófono Primero en Radio Omega y ahora en Radio Actual 107.1 Y esto va a estar en un lugar muy especial De verdad Gordo, muchas gracias Y gracias a todos mis amigos que vinieron Gracias de verdad Porque sé que ustedes son amigos de verdad Que Dios los bendiga a todos Gracias Bueno, yo estoy más que satisfecho Tómense en esta foto Ustedes dos juntos Mire, dos grandes Dice gracias Opo Marín Por tu legado humorístico Y por tu apoyo A los artistas nacionales en tu programa Los consentidos de Opo Marín 107.1 FM Qué lindo, muchas gracias de verdad Muchas gracias a todos Y sin duda alguna A la par de otro gran productor musical También que es un gran apoyo A los artistas nacionales Como es mi querido Luis Jácamo De Producciones Jácamo Y hoy estamos muy contentos De saber que se abre portillos Por todo lado Para que los artistas puedan trabajar Y sin duda alguna Luisito le ha dado ese lugar A los artistas nacionales Gracias Luis también Por toda la trayectoria Como artista, como productor Y un gran ser maravilloso Como amigo, como persona De verdad es de lo mejor Gracias Luis Muchas gracias Opo Por tus palabras Y gracias a todos ustedes Por apoyar a los artistas Realmente Nosotros nos debemos A todos ustedes Y siempre es importante Contar con personas Como vos Que sos un corto regalón Bueno Ya estás totalmente invitado Yo te voy a pasar la fecha Ahora me va a llevar tu teléfono No se lo pierda Porque se va a estar Todos los días Vamos a mejorar Todos los días Vamos a hacer mejor las cosas Démosle el aplauso A ellos Que se lo merecen Porque seguimos Esto parece un maratón Sigue más artistas nacionales Muchas gracias Gracias Eduardo Gracias a ustedes Gracias Luis ¿Con quién seguimos? Marcelita Marcel El forro El forro